Los juegos acertijos tratan de innovar siempre en la forma en la que se presentan. Es decir, ya no vemos el típico esquema que Tetris hizo famoso y que Candy Crush reinventa de alguna forma. Siguiendo las mismas bases del género, llega un título donde protagonizaremos a un ayudante de chef cuya cocina ha sido atacada y sus compañeros han sido secuestrados. Listo para cocinar conejos mientras luchas con enemigos sobrenaturales, la historia contada como si estuviéramos presenciado una obra de arte nos dice justamente que la cocina donde la hablamos ha sido atacada. Y ahora tenemos la misión de rescatar a nuestros compañeros usando la siempre confiable espátula de madera. La trama no sirve más que como un pretexto para llevarnos por diversos mundos y muchos niveles para resolver acertijos en cada uno. Y solo al final de cada mundo poder rescatar a un compañero y ver otra cinemática. No tenemos diálogos más allá de lo que se nos cuenta en la cinemática. Y tampoco los necesitamos porque este juego se enfoca más en entrenar a tu mente más allá de enamorarte con una historia. Este título toma el arte de 16 bits para llevarnos al pasado en un juego de acción y puzlas. Todo, desde el escenario, niveles, enemigos, personajes y hasta la música hacen referencia al género de la época durada de los videojuegos. Tenemos diferentes mundos que visitaremos para ir rescatando a nuestros compañeros. Y cada mundo tiene una temática diferente. Por ejemplo, la de los piratas en cuyos niveles podrás ver cañones disparando y listos para matarte si no logras evitarlos a tiempo. Lo anterior hace que cada mundo e incluso cada nivel realmente se sienta diferente uno del otro. Pues vamos desde estar en un barco, pasar por la playa, hasta incluso meternos a un volcán. Lo cual solo me hace decir que realmente tenemos mucho amor puesto en el diseño de niveles y de mundos en este juego. Que además no escatima en los detalles y en pasajes ocultos para ir encontrando a los coleccionables. En cuanto a diseño de enemigos, solamente tenemos los conejos, pero conforme avanzas conocerás varias versiones. Desde el típico que solo salta, pasando por el obeso que no se mueve, los explosivos o bien los intelectuales que se la pasan rodando por todos lados. Cada versión es diferente tanto en su diseño como en sus ataques. Y la parte interesante es cómo puedes usarlos para tu beneficio. También resalta el diseño de jefes por su tamaño y por su forma de atacar. Lo que te invita a explorar las posibilidades y saber que un simple conejo explosivo no será suficiente para acabar con ellos. Nuestro personaje es bastante simpático pues se la pasa bailando a pesar de que su vida corra peligro. Además de que cada que terminas con éxito nivel, mueve el trasero o se pone los lentes del sol mientras se guiña un ojo. Estos pequeños detalles son los que le dan personalidad al juego sin necesariamente contar con un trabajo de voces que soporta al protagonista. En cuanto a música y efectos de sonido, están bastante bien realizados y al igual que el arte, hacen eco del estilo retro de 16 bits. En mi experiencia en la versión de Switch no tuve problemas de rendimiento, ni bugs, ni algún otro error que me arruinara la experiencia de juego. Como mencioné anteriormente, estamos ante un juego de puzles y acción lo que significa que en cada nivel tenemos que hacer una misma acción pero de diferente manera. Cocinar conejos. Nuestro protagonista contará inicialmente con una espátula de madera que puedes usar para dar batazos a los conejos y lanzarlos hacia una cazuela a ir bien. Cada nivel puede tener entre 2 y unas 10 cazuelas, tal vez si no mal recuerdo, en las que siempre tendrás que meter a un conejo para que puedas terminar con éxito el nivel. Como mencioné, existen diversos diseños de enemigos y conforme avances se añadirán nuevas habilidades para el personaje, como son dar un batazo más fuerte que nos sirve para mover a los conejos gordos, o usar una especie de gancho que jala a los enemigos desde una distancia relativamente larga. El escenario también jugará un papel importante en nuestra aventura, pues en ocasiones contaremos con resortes que nos ayudan a mandar a los conejos al otro lado del escenario, o incluso podemos hacer que nos lleven a nosotros mismos a otra zona. Claro, no todo es tan fácil como suena, pues también tenemos diversos bloques tanto suaves, duros y otros irrompibles, los cuales tenemos que ir rompiendo para abrirnos camino. Además de las cazuelas, cada nivel tiene un objeto de colección que es una moneda azul, y si bien los primeros son fáciles de obtener, más adelante te podrías romper la cabeza intentando agarrarlas, lo cual hace que el juego tenga unas cuantas horas adicionales de jugabilidad. Como adicional, el juego nos ofrece un modo versus para enfrentarnos entre 4 jugadores en 4 escenarios, y resultará ganador aquel que meta más conejos en la cazuela en un tiempo limitado. También contamos con un editor de niveles para hacer nuestras propias creaciones, aunque al parecer en la versión de Switch al menos, estos no pueden ser compartidos en línea. Radical Rabbit Stew es un título bastante divertido por su humor y también por su jugabilidad. No es difícil en su modo normal, pero eso nos invita a probar el modo hardcore, para un reto mucho mayor. Además recuerda que encontrar los coleccionables brinda aún más horas de jugabilidad. ¡Gracias!